Amigos y amigas, vamos a ir a esta buena noticia. Hoy jueves, la Cámara de Diputados realizó una rodada en silla de ruedas con personas con discapacidad para transitar por las calles de la Ciudad de México como un ejercicio de concientización por parte del programa Por Cada Corul Una Vida Independiente, con el que entregarán 500 sillas con ruedas adaptadas según la condición de cada persona que las va a utilizar. Algunos diputados recorrieron en silla de ruedas la Avenida Congreso de la Unión a la altura del Jardín Chiapas y avanzaron 500 metros hasta la Cámara Baja para entrar por el helipuerto ubicado sobre la calle Ciudad y rovirosa como un ejercicio de sensibilización y solidaridad hacia las personas discapacitadas. Buenas noticias, amigos y amigas. Ahí en la pantalla vemos a Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo. Amigos y amigas, vamos a ir a una entrevista que concedió Ignacio Mier. El coordinador de la Cámara, diputados de Morena. Oiga diputado, y ahora en este ejercicio pues vimos que les costó trabajo, ¿no? La ciudad no está hecha para las personas con discapacidad. No, para los que no usaban este tipo de silla, nos explicaban hace un momento, yo lo decía para que fuera de propia voz, nadie puede hablar de una práctica que no es suya, más que los que lo viven. Estas sillas tienen características especiales, requieren una capacitación. Estuvieron tres días en capacitación, un esfuerzo que hizo la Cámara de Diputados con sensibilidad y empatía, en un acto de total solidaridad con las personas con discapacidad. Se ponen una parte, un grano de arena y entonces se donaron 500 sillas que son diseñadas de manera ergonómica. Especialmente diseñadas para el tipo de discapacidad que tienen, porque son diferentes discapacidades. Y también en función del cuerpo de la persona, está hecha a su medida, a sus características, está hecha para todo terreno, está lo mismo, pueden usarla en terreno pedregoso que en terrenos planos o en subidas y bajadas, entonces por eso requiere una capacitación y le permite de manera más fácil sus terapias para rehabilitarlos y reincorporarse a la vida productiva, que es lo que ellos quieren. Ahora vamos a ir a esta misma conferencia donde anuncia Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, que se retomará el proceso de desafuero contra Lito Moreno. Apuntó que la sección instructora tiene hasta el 15 de diciembre para solicitar el paso a la etapa de alegatos. Aquí mismo vamos a ver cómo los periodistas le preguntan al coordinador de Morena que si este desafuero que va a empezar nuevamente es una represalia porque hay que recordar que Lito Moreno y sus diputados del PRI anunciaron que no van a apoyar la reforma electoral del presidente López Obrador. Amigos y amigas, vamos a escuchar qué contesta el coordinador ante esta pregunta. Oiga coordinador, mencionaban en una entrevista usted que se va a acelerar el proceso del juicio de desafuero contra Alejandro Moreno, ¿cómo va esto? No, acuérdense que es un, es eso que acaba de señalar, la declaración de procedencia o desafuero como lo conoce la gente es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tiene tiempos y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre las integrantes y los integrantes de la sección instructora deberán solicitar ya pasar a la siguiente etapa, ¿no? Una vez que ya conocieron del expediente viene la etapa de alegatos en la que tanto la Fiscalía de Campeche como la defensa del diputado Moreno tendrán que presentar todos aquellos argumentos y recursos que consideren necesarios. ¿Esto se acelera un poco o más bien se especula o se siente que es por la reforma electoral? No, está establecido, así está, son tiempos que están establecidos, yo lo dije desde el principio lo mismo le pasó a los otros cuatro casos de declaración de procedencia que se hicieron en el año pasado. Ahora vamos a escuchar al coordinador ante la pregunta de los periodistas ¿Qué significaría que hoy el presidente López Obrador va a estar incompleta la reforma electoral? Ya que se va a hacer por medio de leyes secundarias Hoy el coordinador nos dice que ellos van a cumplir con lo que quiere el pueblo de México Hay que recordar que el pueblo de México sí quiere que se quiten los pluriminales, los diputados El pueblo de México quiere que se le quite la burocracia dorada del INE que hoy están ganando muchísimo dinero violando la constitución Además aquí el coordinador nos dice claramente que todo ese dinero alcanzaría para muchas sillas para discapacitados Como hoy están dando los diputados hoy 500 sillas a discapacitados Hoy todo esto dice en esta conferencia Amigos y amigas vamos a escuchar al diputado Yo quiero preguntarle ¿Qué certeza le dan a la ciudadanía de que lo que se va a discutir aquí Pues si es lo adecuado cuando los propios legisladores no están del todo de acuerdo unos y otros con lo que se propuso en la reforma electoral? Sí, por parte de la coalición no tenemos ninguna duda Nosotros tenemos claro que es un mandato y un compromiso que tenemos con el pueblo de México Entre tomar decisiones que beneficien solamente a la burocracia de los partidos A sus dirigentes, a los intereses normales, naturales de los políticos Puede haber diferendos Pero cuando estamos convencidos que nos debemos al interés superior de la población, del pueblo Pues no hay ninguna diferencia Puede haber ahí alguna sutileza en la redacción pero no de fondo La reforma será de lo perdido lo que aparezca Porque no va a salir la que propuso por completo el presidente Y pues tampoco muchas cosas de lo que quisieran algunos legisladores Aquí que es a integrar a la reforma Entonces es una reforma ¿Qué es lo que no va a salir? Lo que no va a salir es aquello que limita la constitución Y que queríamos reformarla, reducir el número de los consejeros Lo que implicaría, por ejemplo, el sueldo de un consejero Que hoy se pudieran comprar 300 sillas especiales para las personas con discapacidad El sueldo que gana un consejero al mes No solamente ya lo comparamos con los 8 mil pesos Que gana un maestro y los 400 mil que ganan ellos Sino quitar 4 consejeros significaría ahorrar solamente al mes Cerca de un millón, no, un millón doscientos mil pesos Lo que equivale a comprar 1.200 sillas para personas con discapacidad Como las que estamos hoy viendo ¿A quién le va a servir una reforma parchada, diputado Mierda? Le va a servir a la democracia porque vamos a lograr ahorrar Solo en ahorros de la duplicidad Que el propio Lorenzo Córdoba Cuando era consejero, en una minuta Que ya está circulando, yo la rescaté Él decía que la reforma del 2013 Lo que estaba provocando era duplicidad de funciones Entre los organismos electorales Y el Instituto Nacional Electoral Que iba a provocar diferendos fuertes Entre los partidos políticos nacionales y el INE Porque no había claridad en las leyes secundarias Con relación a las atribuciones Los alcances, la delimitación de funciones Entre un organismo local y el Instituto Nacional Y que además, lo más importante Se iba a incrementar de manera sustancial El costo de las elecciones Bueno, haciendo caso a esa reflexión profunda Seria de Lorenzo Córdoba Es que en las leyes secundarias Vamos a garantizar precisamente eso Que queden delimitadas las atribuciones Entre organismos locales y estatales Que no haya duplicidad Y que se genere un ahorro solo En una primera aproximación Por más de 3 mil millones de pesos Amigos y amigas Con esto nos despedimos Ya sabes, si te gustó Suscríbete a este canal Dale manita arriba Activa la campanita Y lo más importante Comparte el video Ya que esto ayuda Que a muchos mexicanos y mexicanas Estén enterados De lo que está pasando Con la cuarta transformación De la vida pública de este país Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!